Hola amiguitos, una vez más con un nuevo cuento de Jorge Escobar, esta vez Cariño Ajeno. Acostados en la arena perdieron su mirada en el cielo que a esa hora ya se había pintado de lila. ¿A qué jugamos? preguntó Valdemar. No me importa, cuando estoy contigo me olvido de todo. No, cabalgo en el pecado, vuelo sobre la ciudad y toco el cielo con las manos, contestó tanjante Amelia. Siento lo mismo, quiero decirle que se acabó, que la familia, los hijos, los suegros, mis padres, que es el capítulo final, le dijo. Sobó su pierna izquierda con quirúrgica sustileza y le hizo cosquillas, pero él quería subir, endiligarle su Cariño privado, aunque sea por horas. La besó sin tocarle los labios, lo tocó sin las manos, lo apretó como una joya milenaria y se mojaron, porque subió la marea. Encharcados de impenitencia, se burlaban de su desgracia y el capricho del mar, que con una ola que iba a juma, se llevó la botella de vino vacía. Cayó la medianoche y cada uno tenía que ponerse la máscara, volver a la ciudad y actuar en la misma escena. Amelia se peinó, él se perfumó, maquillaje y una mentira nueva para justificar el atraso. En el viaje, el último beso del hasta pronto, la acaricia a medias, la pica de querer gritar su verdad y parar el tiempo, pero se mordieron las ganas. Llegaron a la esquina de siempre, donde todos lo saben, pero nadie se mete, porque les pasa lo mismo, exactamente lo mismo en su propia casa. Cariño ajeno, cuento de Jorge Escobar. Besitos, bendiciones, bien mío, hasta la próxima, bye bye.